¡Olé, olé, 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 como a los nazis me va a pasar, a donde bailan los iremos a fundar! ¡Olé, olé, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vaya en la mitad! A ver, dígame, dígame, por favor, por favor, por favor. ¡Vaya en la mitad! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Frey Lina! ¡Aysen! ¡Frey Lina! ¡Aysen! ¡Frey Lina! ¡Aysen! ¡Aprendemos! ¡Freirina! ¡Aysén! ¡Freirina! ¡Aysén! ¡Somos más caros! ¡Somos resistencia, pero no el proceso de disolución! ¡No estamos haciendo nada! ¡Empujen, mierda! ¡Empujen! 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 ¡Freirina! ¡Freirina! ¡Aysén! ¡Freirina! ¡Aysén! ¡Somos capaces! ¡Somos capaces! ¡Venga! ¡Freirina! ¡Ayúden! ¡Aysén! ¡Freirina! ¡Ayúden! La otra vez, la solicitud, la solicitud, la solicitud, la solicitud, la solicitud, la solicitud. ¡A los patos, a los patos! ¡A 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 los patos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.